La educación superior La globalización y la tecnología digital en su continua expansión no solo han conectado el mundo más allá de las fronteras físicas y culturales, sino también han posibilitado a las universidades extender su alcance y a su vez han propiciado una competitividad intensa entre las mismas. Este entorno dinámico estableció una lucha por el posicionamiento en un escenario internacional cada vez más integrado y competitivo, no solo en el ámbito académico, sino también como agentes de cambio y desarrollo en la sociedad. En este contexto, la respuesta estratégica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE para mejorar su posicionamiento es el sistema institucional de armonización a través de su modelo ESPE Smart University. Constituye una propuesta que busca integrar y sincronizar los modelos educativos de investigación e internacionalización. Este sistema institucional no solo reconoce la importancia de una educación de calidad y la generación de conocimiento a través de la investigación, también enfatiza la relevancia de una visión internacional que prepara a los estudiantes para ser líderes y colaboradores en un mundo interconectado. El sistema promueve una cultura de innovación constante, apoyándose en tecnologías avanzadas emergentes de la información y la comunicación, para mejorar los procesos académicos y administrativos. A través de este enfoque, la ESPE propone la creación de un entorno educativo que no solo responda a las tendencias actuales, sino también que anticipe las futuras, posicionándose así en la vanguardia de la educación superior en América Latina y a nivel global. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE se enfrenta al desafío de adaptarse a las rápidas transformaciones que la globalización y la tecnología imponen. Con el sistema institucional ESPE, la universidad ratifica la armonización e interdependencia de sus modelos. Esta integración estratégica es una respuesta directa a la necesidad de competir en un mercado globalizado, de ser un referente en la generación de conocimiento y fomentar la sostenibilidad. La ESPE, a través de su compromiso con la innovación y la calidad, se posiciona como un modelo a seguir en la educación superior. Está preparada para liderar en la era de la información y la conectividad global.